Hola, soy María Díaz, soy de Fernando de la Mora, tengo mi negocio que es un spa y vendo también cosméticos. Mi sueño realmente es como dice el eslogan de Elévate, de tener verdad, confianza y excelencia. Me gustaría tener el mejor spa de Fernando, no digo de Asunción, digo Fernando. Medalla fue importante o es importante para mí, como digo, por los préstamos y que ahora me ayudó a acceder a una capacitación. Me encantó, realmente cuando fui a quitar el préstamo, lo último que quité, he visto un eslogan ahí de Elévate y le pregunté a la chica, ¿qué es este curso? Qué interesante. Ah, sí, podés acceder, me dijo. Y después, a la semana, apareció un elevatoro que se presentó y me dijo que podía capacitarme en finanzas, que era justamente lo que necesitaba, porque mi negocio no estaba bien organizado. Lo que voy a decir es que el equipo de Elévate es espectacular, tiene esa dinámica, esa chispa que realmente yo necesito, ¿verdad? Y eso hace que yo esté re motivada. Me encanta, realmente me encanta trabajar con estos jóvenes. Y eso, muchas gracias a Medalla por ayudarnos, para ayudarme en el negocio y también a Elévate por capacitarme y ser mejor en lo que estoy enfocando mi negocio. Muchas gracias.